CYBER PRODUCTION BEATS THE BEST OF THE BEST ROY STAR OYEYEYEYEYEYE UH, UH, UH MUEVELA, 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 MUEVELA CADERA TRA 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 TRA, MUEVELA, 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 MUEVELA CADERA Un movimiento que siento Un crecimiento adictivo por dentro Siente lo que siento Muy atrevida Las manos arriba tan llenas de vida Pura adrenalina, todas bailando Todos mirando, muchos coqueteos Deseos andando, muy atrevida Las manos arriba tan llenas de vida Pura adrenalina, todas bailando Todas mirando, muchos coqueteos Deseos andando, un movimiento Que estoy sintiendo, un crecimiento adictivo por dentro Muevela, 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 muevela Mueve la cadera Muevela, 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 muevela Mueve la cadera Muevela, muevela, muevela Fiesta, fiesta, let's go Oh mami Muevela, 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 mueve la cadera Muevela, 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 mueve la cadera Un movimiento que siento, un crecimiento adictivo por dentro Siento lo que siento Muevela, 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 muevela Muevela, 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 Gracias.